Bueno, señores, vamos a hablar ahora con Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403. Vamos a hablar con Magalí Verde, secretaria del Centro de Formación Profesional 403. Y con Ricardo Rodríguez, quien es coordinador de la Región 20 de los Centros de Formación Profesionales Conveniados. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Centro de Formación Laboral ahora. Centro de Formación Laboral. Ah, no es más profesional. No, el año pasado, por una disposición del Ministerio de Trabajo, se cambió y ahora es el Centro de Formación Laboral. Laboral, bien. Bueno, bien. Si no me va a corregir. No, no, Daniel, el coordinador. Perfecto. Daniel, sí. Por favor. ¿Cómo resultó esta jornada de evaluación, de muestra, de encuentro? Sí, realmente, la verdad que para nosotros, un poco lo que veníamos trabajando ya hace varios años, esta fue la cuarta jornada, y realmente aspirábamos a tener esta visita de grandes personalidades y este trabajo que se vio reflejado en lo que realmente demostraron los alumnos, ¿no es cierto? Casi más de 300 algunos porque fueron alternándose en la cantidad de cursos que participaron. Y que, bueno, obviamente que los verdaderos protagonistas fueron ellos por todo el trabajo que realmente realizaron, por todo el compromiso, porque verlos a ellos metidos de lleno en todo lo que iban elaborando, lo que iban haciendo. Tengamos en cuenta que trabajó la gente todos los cursos de gastronomía, todos los cursos de oficio relacionados a la construcción, lo que es servicio, lo que fue peluquería, lo que fue manupuría. Entonces, una variedad importantísima de cursos y que realmente a nosotros no solo nos motivó para seguir mejorando para años posteriores, sino para seguir haciendo mejores cosas. Autoridades que estuvieron presentes, mencionabas que, bueno, además del intendente, gran parte del gabinete estuvo por ahí. Sí, yo diría que los más importantes funcionarios que tienen que lo acompañen al intendente, la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, el secretario del intendente, Oscar Teriucci, Julio Lechiribetti y Julio Moyano, que es del área de Desarrollo Local. Tres secretarías más, creo que las más importantes, faltaba salud, pero nosotros no tenemos nada involucrado en la salud, pero realmente nos llamó muchísimo la atención, porque esto también es un gesto hacia el municipio, porque desde que nosotros tenemos convenio y queremos resaltarlo esto, siempre a través del intendente y las autoridades que nos atendían, nos daban los espacios correspondientes para poder, al no tener edificios nosotros propios, poder disponer de los lugares para poder capacitar. Bien. Magalí, bueno, contanos cómo fue tu participación. Por ahí trabajo un poco más en la previa, porque tiene que ver con la coordinación del trabajo que los demás hacen a veces. Los que más exponen son... Es la parte más difícil, coordinar todo. Y ahí también se da lo que... Pero bueno, por supuesto estamos acostumbrados a que es un equipo de trabajo, entonces si bien por ahí en la dirección somos tres personas, porque Ricardo no lo dejamos terminar de irse, trabajamos bien en conjunto y en equipo, y por ahí yo que estoy todos los días en contacto con los docentes, me da otra facilidad, otra practicidad, para poder saber, bueno, qué problemáticas se van a trabajar, cuáles van a ser los insumos, qué alumnos van a participar, que eso es lo más interesante, que por suerte se terminan sumando muchos, así que se trabaja en eso, más en la previa y después se va desarrollando prácticamente eso. Vamos a escuchar algunos de los fragmentos. Ricardo, decime el nombre de la autoridad del Ministerio de Trabajo relacionado con la educación que estuvo, porque ahora lo vamos a escuchar. Sí, es Fernando Tascón, es asesor del Instituto Provincial de Formación Laboral, que pertenece al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar parte de lo que pasaba ahí en los discursos, en un momento donde se realizó una donación, ahora vamos a hablar de eso, una donación del centro de formación al municipio, de una casa, de una casita, esto habían estado hablando el jueves aquí con nosotros. Bueno, esto es parte de lo que allí se decía. Digo, es como un lugar de síntesis, ese espacio es un lugar de síntesis de buenos horizontes. Y la verdad que muchas gracias por haberme invitado. Quiero agradecerle a Ricardo Rodríguez, que es el supervisor de la formación laboral de este distrito y también de otros distritos vecinos. Así que muchas gracias. Nos veremos seguramente mucho, mucho tiempo más. La verdad, en primer lugar, agradecerles la invitación, porque a veces mucha gente cree que el Intendente sabe todo, pero no es así. O sea, sabía lo que ustedes trabajan y hacían, pero hay que verlo. Así que hoy lo vi y ciertamente me voy muy contento y muy reconfortado, ya que está todo muy prolijo y aparte se ve cómo trabaja y es fundamental para nuestro país tener toda la parte de técnicos que puedan avanzar en su vida y vivir con dignidad en los trabajos. Hoy Tandil, por ejemplo, a nivel construcción se necesita. No ha caído tanto en la construcción, ciertamente. Necesitamos la parte técnica y es lo que va a dar mucho trabajo y mucha salida a la gente para que pueda vivir con su propio sueldo en una forma digna en la vida. Y con respecto a los dos pesos que me has pedido, te pido que con mucho gusto lo veas a Gustavo. Gustavo está en la parte de patrimonio, en lo que era la casa del gerente hipotecario. Y bueno, recorramos juntos algún lugar o algún espacio que nosotros en municipio pueda colaborar porque el municipio tiene que estar al lado de la gente y estar al lado de la gente fundamentalmente es estar al lado de la educación, de la educación primaria, de la educación secundaria y de la educación profesional, laboral, técnica. Así que con mucho gusto, si hay algún terreno fiscal, descontalo. Yo después te cobraré la comisión el 3%, pero bueno, eso queda aparte. Así que felicitarlo por el trabajo y que sigan adelante. La única salida que tiene el país es la educación, es la cultura y es el trabajo digno y el trabajo que todos los días, como hicieron nuestros abuelos, como hicieron nuestros padres, que trabajaban a veces más de 8 horas o trabajaban también hasta de noche llevando, no había tantos contadores, llevaban los papeles de empresas y todo eso, pero me parece que en el momento que vive en la Argentina es la salida y esta salida acá es muy importante lo que ustedes están haciendo. Cambiamos terreno por 6 años. Sí, señor. Ya le tomo la palabra porque estamos rediseñando, inclusive lo estamos hablando con Alejandro, de hacer viviendas de madera como tipo en Canadá, viviendas de buena calidad que no tienen nada que pide a la construcción tradicional. Así que ese es un tema que lo podemos también dialogar y poder darle a muchísima gente la respuesta de la vivienda que necesita cuando están Bueno, ahí escuchábamos al Intendente y Daniel López que estaba hablando en el último lugar. Daniel López que le pidió al Intendente la donación de un terreno para la construcción del centro de formación laboral. Y el Intendente que no se va a quedar atrás, ¿qué les pidió? Y nos pidió a ver si podíamos hacer alguna porque hay gente que está muy carenciada, que realmente necesita en este momento a gente que está pasándola mal y hoy por supuesto que el municipio no tiene infraestructura económica para poder dar respuesta a mucha gente que necesita. Y bueno, nos pidió eso a ver si podíamos colaborar con ese tipo de poder hacer alguna vivienda tipo prefabricada y todo ese tipo de cosas. Así que nosotros mientras mantengamos los cursos de construcción industrializada, es más, nosotros como a través del sindicato de la madera donde yo soy el secretario general, el año que viene vamos a tener 50 viviendas ya totalmente caderas, que son todas tipo canadienses, ¿no es cierto? Totalmente todas diseñadas en distintas formas y bueno, trataremos de ahí poder dar resultado y dar una respuesta al Intendente como él nos dijo que se comprometió. Sí, quiero hablar con Ricardo también, bueno, como coordinador y los otros días lo hablábamos, esto que, bueno, en virtud del éxito que tiene será replicado en otros lugares. Seguramente. El día sábado nos acompañó el director del 403 de Necochea, compañero que nos conocemos hace muchos años y que de hecho le encantó, realmente le encantó el trabajo que se realizó y bueno, dijo que para la próxima ellos iban a buscar de replicar este trabajo hacerlo en Necochea también porque consideró que era realmente altamente positivo, ¿no? Qué bueno. Bueno, eso es un poco la idea. Y como te comenté yo la vez pasada, nosotros también en este lugar que me toca estar también uno va viendo lo que hacen las distintas instituciones y también uno va captando cosas y las trae porque de pronto todo esto sirve para que todos aprendamos de todos, de nosotros mismos. Sin duda, sin duda. ¿Qué pasó con la casa que habían armado que era para donarla y el intendente le iba a dar un destino? Sí, la casa fue totalmente terminada el día anterior que le faltaban detalles y el destino él lo estuvo mirando, estuvo recorriendo la casa, la verdad que se asombró por todo lo que es y por todo lo que se hizo, ¿no es cierto? Con respeto a la presentación de la misma y bueno, estaban buscando la forma de dónde la iban a reutilizar porque sinceramente es una casa pero mini casa con el bañito, con la cocinita tipo monoambiente tipo monoambiente ¿no es cierto? Exactamente ¿y ya sabe dónde o está? No, estuvo ahí y le tiraron varias ideas los secretarios y todavía dijo vamos a ver, vamos a esperar porque tenemos varios lugares nosotros nosotros aspirábamos que la presentaran ahí en la avenida Espora fuera de la oficina de turismo que es una casa que se ve y realmente bueno, ellos verán dónde realmente la van a ubicar y dónde la necesitan Vamos a seguir charlando en el próximo bloque está Daniel López director del centro de formación profesional 403 Magalí Verde la secretaria y el coordinador de todo el área 20 de estos centros de formación laborales Ricardo Rodríguez con quien vamos a hablar un poquito más sobre todo para el proyecto que tiene para toda la región precisamente en esto tan importante que es la capacitación laboral pero puntual para que la gente que pueda hacer un curso en un cuatrimestre en dos cuatrimestres puedan salir directamente a trabajar Daniel López director del centro de formación profesional 403 Magalí Verde su secretaria secretaria del centro de formación y Ricardo Rodríguez quien es coordinador de la región 20 de los centros conveniados de los centros de formación laboral hablamos de la jornada de evaluación que se realizó el sábado que fue maravillosa todos los cursos allí mostrando lo que saben hacer lo que aprendieron Ricardo pero como coordinador de la región que responsabilidad lo hemos hablado antes pero bueno sabemos que estás viajando mucho que estás viendo las distintas realidades no te vamos a hacer comparar este centro con otros porque no queda bien por supuesto pero con qué te estás encontrando en la región no me parece que hay un trabajo muy interesante de los distintos centros y además cada centro responde a una realidad propia del lugar por más que sean a veces ciudades del interior no tienen características iguales la parte del sector socio productivo no es exactamente la misma en algunas hay un empuje muy grande dado sobre la parte turística otros no tanto otros más para la parte industrial es decir bueno hay toda una variedad y los centros se van acomodando a esa realidad al requerimiento propio del lugar lo que si hay una mirada hay un objetivo planteado desde el Ministerio de Trabajo es profundizar la educación y la formación y capacitación para el trabajo es decir mejorar aquellas condiciones de empleabilidad de los alumnos para que puedan tener el día de mañana se puedan insertar en el mundo del trabajo y hablando de necesidades ¿cuáles son las necesidades en nuestra ciudad? ¿lo que más se pide? y acá es variado tenemos en la parte de lo que vendría a ser el área o el sector de turismo gastronomía hotelería cabañas bueno hay determinadas necesidades como la formación y capacitación para el área de mucamas de hotel y de cabañas como la propia parte de gastronómica también la parte de conserje de hotel esas son lo que más se está requiriendo hoy el sector de turismo después la parte industrial mucho es lo que se está pidiendo la parte de diseñador industrial y después cuestiones que tienen que ver con la parte de automatización la parte de máquinas que están manejadas a control numérico con una tecnología moderna y que bueno a eso también hay que nosotros tenemos que dar cuando digo nosotros ya no hablo solamente del 403 sino también estoy hablando del 401 y del 402 ambos centros ya no es que cada uno va a estar trabajando en forma individual porque lo vivimos durante muchísimos años no acá en Tandil en toda la provincia de Buenos Aires y hoy es que hay que tener una mirada mucho más amplia y global y en realidad en vez de tener tal vez 200 horas y 200 horas cátedras por cada servicio tengamos 400 horas brindadas al distrito es decir de esa manera tenemos un amplio abanico abarcamos la mayor parte de las familias profesionales que son 21 y tratamos de abarcar todo lo que se puede una mirada más integral es una mirada más integral y también más flexible es decir los cursos no pueden durar toda la vida sino de lo contrario estaríamos mintiéndole a la gente y generando una expectativa que no existe sino que tenemos que renovarlas permanentemente esto que planteas vos así a nivel local de trabajar en conjunto en los distintos centros de formación me imagino que a nivel región también también será un poco el objetivo exactamente a ver este centro el 403 da cursos en Fulton Ardol Ardey Vela Vela gente que por ahí viaja porque hay gente que le interesa mucho esto a nivel región también bueno tendrás la responsabilidad totalmente porque además en localidades en ciudades como lo vería también tienen pueblos periféricos y a los cuales también hay que atender los requerimientos y necesidades de estos lugares a ver para el año que viene Magalí Verde como secretaria del centro de formación profesional cuando comienza la inscripción como se planifica para el año que viene todavía se está trabajando sobre la planificación tiene que ver con una aprobación y demás pero si tenemos por lo menos la idea de innovar todo lo que se pueda en los cursos atendiendo siempre a las demandas y necesidades del sector socioproductivo y de nuestros propios alumnos por supuesto y la inscripción la estaríamos abriendo a partir de diciembre unos días después que lo hacemos generalmente bien diciembre entonces ahí será la inscripción estén atentos ya que siempre le vamos contando cuáles son las distintas posibilidades hay dos cursos que bueno yo veo que sí Magalí está en ese sentido podría decirlo pero no porque tenemos el coordinador y ahí no está mirando pico no se puede no pero hay dos cursos que sí que ya los tenemos que los venimos trabajando también con Ricardo y Magalí por el tema de el recurso de horas que tenemos que son mecánica de competición para toda la gente de la categoría de diversas categorías zonales van a tener porque le están faltando preparadores de autos gente que conozca los motores de competición ¿sí? bueno ese es un curso y el otro que es muy que fue muy pedido y es un poquito más arriba de todo lo que veníamos haciendo es el de energía sustentable y renovable o sea que es lo que se viene ¿cierto? entonces estamos siempre elevando un poco la proyección del nivel de los cursos que vamos generando y haciendo qué bueno qué bueno bueno yo les agradezco les agradecemos tanto a Daniel Magalí Ricardo por haberse molestado y felicitaciones por lo que fue el sábado porque fue una una gran jornada gracias chico y yo primero quiero agradecer aquí en esta a mi izquierda aquí en Magalí que se trabajó todo como vos lo dijiste realmente es excepcional el trabajo que hace y que permanentemente está siempre sobre las cosas que realmente mínimamente que a veces pasan desapercibidas pero es la que está permanentemente y Ricardo con toda su experiencia sinceramente no lo dejan no se va ahí lo puedo asegurar tampoco hace mucha fuerza no tampoco y los docentes realmente que sinceramente trabajaron a destajo fueron realmente los verdaderos protagonistas también con sus alumnos de esta gran jornada y los evaluadores y los evaluadores y los evaluadores que nos acompañan año a año sí exactamente chicos muchas gracias gracias a ustedes